El proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos prevé la intervención de múltiples dependencias federales en el proceso de otorgamiento de contratos petroleros, tanto a Pemex como a la iniciativa privada. Todo con tal de asegurar la transparencia, señalaron especialistas. Sin embargo, existe el potencial de que esta burocracia sea obstructiva y desincentive la inversión privada por el alto costo administrativo y operativo. Las autoridades financieras del país solicitaron al FMI que renueve en noviembre próximo la línea de crédito que le otorgó a México desde el año 2009 por 72 mil millones de dólares, informó Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció el día de ayer que su gobierno enfrenta un escenario complejo en materia de abasto de agua, ya que la baja disponibilidad afecta a 35 millones de mexicanos. Hasta hace 60 años, refirió, una persona en México tenía una disponibilidad de 18 mil 35 metros cúbicos de agua y ahora es de tan solo 3082 metros cúbicos.